¿No sabes qué hacer estas vacaciones? Nosotros tenemos una recomendación súper divertida. Se llama Un Museo para Ti y es un recorrido por algunos de los museos de Aguascalientes. Te dan tu propio pasaporte que puedes personalizar a tu manera. Además de que vas marcando el sello de cada uno de los museos que visitas y puedes escribir o dibujar sobre él tus experiencias favoritas. El día de hoy visitamos tres museos. El MAC-8 Museo de Arte Contemporáneo, el Museo del Juguete Tradicional Mexicano y el Museo de los Bichos. Para nuestro recorrido utilizamos el mapa que viene en nuestro pasaporte, lo cual nos facilitó poder llegar a todos nuestros destinos. Son 10 museos los que podrás conocer, en donde aprenderás sobre arte, historia, naturaleza y muchas otras cosas muy interesantes. Si tienes entre 5 a 15 años, podrás adquirir tu bitácora sin costo alguno en cualquiera de los museos participantes. Esta actividad estará vigente hasta el 20 de agosto y este último día a las 2 de la tarde habrá una clausura en el Museo Ferrocarrilero que tendrá más sorpresas para ti. Para más información, consulta las redes del Instituto Cultural de Aguascalientes y ven a pasar un buen rato estas vacaciones. ¡Nos vemos! ¡Gracias!